Y aquí seguimos, 500 años de historia de la obra más grande que hemos construido los mexicanos, la Ciudad de México. De la gran Tenochtitlán a la Ciudad de los Palacios, hoy vemos con asombro a grandes gigantes de acero que nacen del centro de la tierra y alcanzan alturas insospechadas. Perfilando la cara más moderna de la capital. Orgullosos de nuestra querida ciudad, subimos a la emblemática Torre Latinoamericana. En su época, obtuvo el récord como el rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos. Desde el mirador de este edificio, vemos la Alameda, el primer parque de América. El bosque de Chapultepec ha sido testigo de la aparición de tres colosos que resguardan al castillo y la entrada a una de las avenidas más bonitas del mundo, el Paseo de la Reforma. Con sus 245 metros y 57 pisos, la Torre Reforma es el edificio más alto del país. Cruzando la calle encontramos la Torre Bancómica, edificio amigable con el medio ambiente, capaz de operar durante dos semanas con su propia energía. Y la Torre Mayor, el rascacielos más resistente del planeta. En Santa Fe, el centro financiero y residencial más moderno del país, encontramos una de las últimas obras del arquitecto Teodoro González de León, un mexicano universal. Hay edificios que nos recuerdan que nuestra ciudad resiste. Hay otros en los que podemos disfrutar de obras catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad. Nos hemos convertido en la capital financiera de América Latina y en el corazón de la cultura del continente. ¿Cómo será la ciudad de nuestros hijos? La estamos construyendo hoy, entre todos. Hay que atrevernos a soñar sin límites, a seguir engrandeciéndola, a llevar a lo más alto nuestro orgullo por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!